¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de, como pueden ver, Genshin Impact. El día de hoy lo que vamos a grabar va a ser unos retos, y sí, unos retos bien, pero bien cabrones. Esta vez en solitario porque pues no tengo a los... esta vez no tengo a mano a uno de mis amigos para poder grabar el video. Pero no se preocupen que los retos en multijugador van a volver. Espero disfruten el video y... ¡Vamos con el sufrimiento! Ok, empecemos. Primero veamos qué va a ser nuestro reto del día de hoy. Veremos qué tenemos que hacer... ¡Oh bueno! O sea, aquí pueden ver lo que tenemos en la ruleta. Lo que tenemos es un personaje, dos personajes sin artefactos, con un arma de tres estrellas, con dos... con armas de dos estrellas, con solo un elemento. O sea, personajes que tengan un solo elemento. Sin comida, personajes a nivel 40 o menor, sin habilidad, sin ulti, girar... ¡A girar otra vez la ruleta! Amber, Kaya y Lisa, o sea, usar esos tres. Solo con personajes de cinco estrellas, que ese sería algo bueno. Doble reto, o sea que debemos girar dos veces la ruleta. Solo... solo curanderos. Personajes con el mismo tipo de armas. Ah bueno, esos son todos. Ok, empecemos a girar la ruleta. Vemos qué nos tocará para sufrir el día de hoy. Ok, y el reto será... ¡Doble reto! Ok, entonces tenemos que girar la ruleta dos veces más. ¿Por qué puse ese justamente? Ok, a ver, veamos qué nos tocará. Con un personaje. ¡Ah! Con solo dos personajes. Ok, dos personajes y... Dos personajes y... Sin usar la ulti. Vamos a otro ruleta. Que va a ser a qué enemigos nos vamos a enfrentar. Así que, prepárenmonos. Nos vamos a enfrentar a... Regisbit Grío. No sé, tengo un mal presentimiento. ¡Oh! Una cosa que quede claro. Si pierdo el reto no pasa nada. Porque a nadie le interesa lo que yo vaya a hacer realmente. Vamos a ver. Tengan fe. Lo que más se vale es la fe. No puedo usar la ulti. Así que solo será puro mal razón. Voy a traer otro pyro. Para distancia. Con paciencia y saliva Voy a morir Si, creo que ya perdí Si, perdí Ok, Amber, Caella y Lisa Contra Algo fácil, por favor Ah, es cierto, olvidé que tengo que quitar los enemigos Ahí va Amber, Caella y Lisa Contra Un dragón de las ruinas Tengo fe En el anterior no tenía tanta Pero en este sí Muy bien Gracias por ver el video. Si me une al piro, si es cierto. Corre, corre. Ay, chale, tan pronto. Ok, ok, ya está mucha baja la vida. Muy baja la vida. Ok, para hacer estos tres voy bastante bien. Ok, ya está servido. Eso es. Bueno, fue difícil. Pero lo logramos. Llevamos ahora dos retos de cinco. Faltan otros tres y veremos si podremos pasar estos retos. Me despido con un varón puni. Mírenlo bailar. Ok, vamos con el siguiente reto. ¿Qué será? El reto que haremos. A continuación es... Ok, sin comida. Pero yo escojo a los personajes. Contra. Sin comida contra. El espantahongos pluma verde. De momento solo han salido dos enemigos de Sumeru y uno de Mondstadt. Ok, tengo miedo de lo que se vendrá después. Vamos a la carga. Lo último que se pierde... Ay, casi me caigo. Es la fe. Ok, sin comida. Me vi curar antes de venir. Algo me lo dice. Algo me dice que debí haber curado antes de venir. Porque no creo poder pasarme esto así nomás. Ok, vamos a ver. Ok, de momento vamos bien. Ok, de momento vamos bien. Ok, de momento vamos bien. Ocasmo ya está más que nada de adorno. Eso de emergencia. Como ahora. Eso ya lo tenemos. Ok... 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 Ok, este estuvo fácil, casi se nos muere Raiden, pero sin comida, vamos al siguiente reto, el cuarto reto es, veamos si nos toca algo bueno por lo menos, no porque ya lo hicimos, los retos repetidos no podemos volver a hacerlos, los retos repetidos no podemos volver a hacerlos, sin artefactos, ok, sin artefactos contra el Regisby Electron, ahora que ya termine de poner los artefactos, quiero que vean que nadie tiene artefactos en el equipo, manutencaba bien Ok, no estoy haciendo casi nada de daño realmente Ahí vamos Ok, vamos relativamente bien Eso es, esto sí estuvo fácil Fíjense que este era el reto al que menos fe le tenía Pero quien lo diría, funciona Vamos, Benito Ok Antes de irme primero quiero ponerle los artefactos antes de seguir Ok, último reto del día El cual va a ser Ok Un personaje del nivel 40 o menor Contra Un guardián de las ruinas Ok Tengo fe en Beidou, en Yanfei y en Kokomi Que son las que las tengo mejor armadas No, eso no debía activarlo todavía Bueno, voy haciendo algo por lo menos Ah, es porque me está muy bien Bueno, pero no volete a quitarlo Algo lo quito Ya no le veo futuro a esta pelea Ok gente, espero les haya gustado el video Recuerden compartir, dejar su like Y claro, traeré más retos más seguidos Y te agarra pinches tanto Traer retos más seguidos y con amigos De hecho Estoy preparando un video con Con unos amigos Pero esta vez no va a ser uno Sino varios Así que prepárense para el video que viene Recuerden dejar su like Cállate Janfei, cállate 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 Dejen su like Dejen su like Compartan Y espero les haya gustado el video Adiós